Las noticias en un momento muy importante, justamente porque la Cámara de Diputados acaba de sancionar finalmente la ley que ahora va a pasar a Cámara de Senadores, pero ¿para qué se lo digo yo si tengo a Miri Freyerman y a Pablo que hablan? Bienvenidos chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Agotados, 15 horas de debate y siguen, siguen ahí porque están votando artículo por artículo. Sin dormir, sin dormir. Y de hecho en un momento Sergio Massa, que está como muy dicharachero, está como muy charlatante, notas. Yo creo que está dormido y está haciendo todo para que no se le note, me parece. Sí, puede ser, le pidió en un momento de esta larguísima jornada maratónica, por favor que a todos les sirvieran café, porque en un momento, por ejemplo, el diputado Malaspina estaba diciendo, estoy votando el artículo 32, no diputado, vamos por el 35, a ver un segundito, bueno, no, sí estoy confundido, estaban todos muy cansados. Vamos a repasar brevemente, porque todavía debe quedar una hora de debate, según, claro, como están artículo por artículo, según quieran generar más o menos debate en algunos. Vamos a repasar un resumen cortito de Telefe Noticias, muy bueno, que condensa todo lo que durante esta madrugada, mientras vos seguramente estabas durmiendo, votaron los diputados de la Nación. Con la presencia de 129 diputados, queda abierta la sesión especial, conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados, en número reglamentario. La emergencia en Argentina se ha consagrado como un estado de normalidad, más que de excepción. Nosotros queremos ayudar al gobierno, lo queremos ayudar, le queremos dar herramientas, pero no nos pidan que traicionemos a nuestro 41%. Es una nueva ley de plenos poderes que se está pretendiendo votar en la Argentina. Si uno se va de viaje al exterior por 15 días en la Argentina, cuando vuelve parece que fueron 15 años. Este último gobierno ha entregado prácticamente un país con un 36%, pero no nos olvidemos que el anterior lo entregó con el 30%. Con excepción de la ley que en 1835 le concedió la suma del poder público a Juan Manuel de Rosas, esta es por lejos la ley más delegativa de la historia. Hay un viejo dicho que dice, ¿cómo se hace para esconder un elefante en la 9 de julio? Se llena de elefantes. Tiene tantas cosas este paquete que terminamos hablando de todo y no hablamos de nada. ¿Cómo tienen la indecencia de venir a oponerse? Que se le den 5.000 pesos este mes y 5.000 el que viene y se ajuste más y más rápido la jubilación de las jubilaciones mínimas. Dejaron al 85% de los jubilados de la Argentina bajo la línea de pobreza. Y si dejamos todo como está, terminamos hundidos porque ustedes nos llevaron a este abismo. ¿Cómo no vamos a tocar nada? Y la excusa de todo esto es el falso argumento de la tierra arrasada. La tierra arrasada era el pacto con Irán y el asesinato de Nisman. Desde las vallas que están afuera del Congreso, algo que demonizaron hasta el cansancio y que fue lo primero que hicieron para su primer sesión. Quiero aclararle, diputada, que aún contra la voluntad de este presidente fue decisión del gobierno de la ciudad el de poner las vallas, no fue decisión de esta presidencia y de esta casa. Nosotros entendemos y comprendemos las peripecias discursivas que vienen realizando para tratar de disimular el estado catastrófico en el cual dejaron nuestro país. Con la presencia de 129 diputados queda abierta la sesión especial. Por eso es una ley que se llama de solidaridad social y de reactivación productiva. Se aprobaron nueve emergencias. En general, los dos artículos más polémicos tenían que ver con anular durante seis meses la movilidad jubilatoria y esto preocupaba un poco a los jubilados. En nuestro país hay muchas diferencias, dentro de la región es el país que más diferencias genera y presenta entre la jubilación mínima y la más alta. La más alta la supera siete veces a la mínima. Entonces, esto de aplastar la pirámide de cómo va cobrando cada uno hace que los sectores que hasta aquí vienen siendo más postergados reciban solidaridad, de ahí el nombre de la ley, de los sectores que hasta aquí han salido más beneficiados. Lo mismo... Que también te dicen del otro lado es, mirá, yo gano 100 y pico un jubilado contra 20 de otro, pero aporté durante toda mi vida laboral en proporción a esos 100 y pico. Claro, estamos hablando de... Entonces, Meri, perdón, gano no pierden los jubilados con esto, porque en definitiva, dirían como que los jubilados de arriba le dan a los de abajo, pero son los jubilados... En realidad, como te digo, se achica la pirámide y es un sector, la verdad, todo, que viene siendo postergado hace años en el sector de los jubilados. En realidad, la mínima durante los seis meses de la anulación o la suspensión de la movilidad jubilatoria llevaría su jubilación alrededor de 19.000 pesos, es un 30% de incremento, y el resto de los sectores dicen los primeros dos meses no van a ver diferencias en los haberes que cobran, pero lo que también es importante que se incorporó es que también va a pasar por el Congreso la nueva fórmula mediante la cual se va a ir generando un aumento en el resto de las jubilaciones. Para pasarlo en limpio, en general, todo lo que se está votando tiene por objetivo generar una buena negociación con el FMI, es decir, mirar hacia afuera nuestro país, pero también hacia adentro. ¿Cuáles son los sectores que vienen siendo los que más se enriquecieron y cuáles son los sectores que han quedado por afuera de la sociedad porque hace mucho tiempo que la vienen pasando muy, pero muy mal? Por eso van a escuchar que por algunos momentos los discursos fueron muy encendidos, ¿no? Y el propio Sergio Massa, la verdad que oficio de moderador con un rol mucho más activo, como les decía, más charlatán, más vivaz. Y el otro tema también es el tema de las retenciones que se los decía, que también se aprobó una modificación importante en el que se dio el oficialismo, que es una compensación para pequeños y medianos productores que de alguna manera equipara este retraso que presentan. Y un dato y tromán por lo que escuché, cinco años después siguen jugando a la política, jugando a la política con los restos de una persona muerta, que es Nisman. Siguen tirándose en la jerga, siguen jugando al volei con la cabeza de un muerto. Eso no se hace. Es canallisco, lo acabamos de escuchar, en vez de esperar una resolución judicial seria, como corresponde y con respecto básicamente a la familia. Alrededor de las dos de la tarde, esta media sanción que ya obtuvo esta ley de solidaridad social pasaría al Senado y hoy mismo se convertiría en ley. Para muchos, al tratarse de un paquete de medidas tan importante, tan sustancial, no debiera haberse tratado de esta manera que se la catáloga como una manera express de discutir leyes tan importantes en nuestro país. Pero bueno, lo cierto es que el peronismo en esto sí es fuerte, sabe negociar y justamente ha permitido ceder en algunos artículos para lograr el quórum y finalmente que hoy mismo en principio es la idea, se convierta en ley.